A continuación, hoy en La Cocina. Tenemos la mesa servida. Los ingredientes. Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en La Cocina, buenos días. Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina. Hoy vamos a preparar un sándwich de pollo barbecue. Es que va a ir a tomar papel y lápiz para que apunte los ingredientes de esta deliciosa receta. Un sándwichito para amenizar este jueves, ¿verdad? Así es que vamos a preparar una receta muy sencilla, muy rica también. Esta salsa barbecue deliciosa que usted va a poder hacer en casa. Porque si usted está acostumbrado a nada más comprar hecha, pues usted va a tener un mejor sabor en una elaborada en casa. Así es que les voy a dar una alternativa porque en realidad hay muchas maneras de realizarla. Y bueno, les voy a dar una alternativa fácil porque la clásica es bastante demoradita. Así es que vamos a tratar de lograr el efecto barbecue con algo muy sencillo. ¿Ya tienen dónde apuntar los ingredientes? Para esta receta, obviamente es un sándwich de pollo. Vamos a utilizar pechuga de pollo, tengo acá. Que vamos a sazonar nada más con sal, pimienta y algo de aceite. Y cocinarlo al grill o quizás nada más en una sartén para sellarlo. Esta va a ser nada más de una base porque el sabor le va a dar la salsa barbecue. Y para la salsa barbecue voy a utilizar aceite de oliva, echalot que tengo acá. Tengo tocino que es la parte ahumada, lo que le va a dar ese saborcito ahumado a la salsa barbecue. Tengo por acá también algo de azúcar morena y también salsa inglesa. Vamos a hacer ahí una salsita oscura. A esto le vamos a poder poner tomate o pasta de tomate, salsa de tomate, lo que tengan a la mano. Si es que quieren que sea un sabor más a tomate. Pero como yo quiero que sea algo oscurito, porque ya voy a acompañar con algo de tomate fresco, voy a dejar esta salsa nada más con estos cuatro ingredientes y con sal y pimienta. Así es que va a ser bien oscurita, una salsa bien concentrada para ese pollo. Así es que haremos una barbecue sin tomate porque ya tenemos acá tomate. Vamos a utilizar también, obviamente, el tomate que les acabo de mencionar, lechuga y queso cheddar. Y algo de pan. El pan, esta vez escogí un pan de mantequilla. Ustedes pueden utilizar un pan de agua, quizá también un pan integral. El que usted tenga en casa, el que quiera comer, el que desee degustar en este sándwich. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar esta preparación? Voy a empezar con el pollo porque voy a aderezarlo antes de trabajarlo. Cuando trabajamos un sándwich, lo que vamos a hacer es cortar unas tiras porque no quiero la pechuga completa, porque va a ser complicado de consumir. Por tanto, vamos a cortar ahí. Primero, vamos a abrir un poquito y cortamos unas tiras, unas tiras largas. Podríamos también hacer quizá en cuadros, pero yo sí prefiero que haya una tira para que sea más fácil de colocarla luego en el sándwich. Retiramos el exceso de grasa, por ahí sí tenemos algo de sangre también. Y cortamos las tiras de esta pechuga de pollo. Si a usted no le gusta la carne de la pechuga, porque hay gente que no la disfruta, pues puede reemplazar por la carne de la pierna o de la pospierna, nada más tiene que deshuesarla. Así es que retira el hueso y corta. Ahí sí puede desmenuzarlo. O en su defecto, pues esta también es una elaboración que usted podría partir de la pechuga de pollo cocinada, no necesariamente cocinada en este caso como vamos a hacer, grillada, sino ustedes pueden hacer pochada o hervida, ¿no es cierto? Cocinada también en un caldo. Es una alternativa para lograr algo un poco más sano, quizá no fritura. Entonces, ahí les doy otra alternativa para trabajar el pollo. Yo voy a retirar este pedazo de acá para quedarme nada más con la parte más importante de la pechuga de pollo. Cortamos unas tiras más y listo. ¿Con qué vamos a sazonar? Pues ustedes pueden sazonar esto con muchas cosas. Sin embargo, lo que le va a dar el sabor va a ser la salsa. Entonces yo nada más voy a sazonar con algo de sal, pimienta y aceite. Así es que vamos ahí a colocar un poquito de sal. Sal, recuerde que igual va a ir sal en la salsa, sin embargo, eso sí tiene que tener ya en este caso pues la proteína, que es el pollo. También pueden hacer otro tipo de carne, por supuesto, puede ser un sándwich de lomo barbecue. Así es que puede hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, pero con unas tiras de lomo fino de res. También, ¿por qué no? Un cerdo barbecue, riquísimo, ¿verdad? Así es que también podemos hacer con unas tiritas de carne de cerdo. Tengo por acá unas gotitas de aceite, aceite regular. Ahí, como ya está líquido, vamos a usar una cuchara con mis manos. Perfecto. Y como vamos a sazonar nada más con esos tres elementos, ¿qué más podríamos poner? Pues podríamos poner mostaza, un suelito de mostaza billón. Podríamos poner también tomillo, romero, diferentes especias, ¿no es cierto?, secas o frescas que le den un sabor diferente al pollo. También al vaca, quedaría riquísimo. Sin embargo, yo quiero que el sabor sea nada más de la salsa barbecue, entonces no le voy a colocar nada más. Vamos a volcar así un poquito. Y ustedes podrían dejar esto sazonado quizá desde una hora antes o de pronto usted sale en la mañana temprano y luego regresa a terminar el almuerzo, pues puede dejar eso aderezado como un paso previo a la elaboración final y luego pues acá la elaboración final será utilizar una sartén o un grill como tengo por acá, un poquito de aceite y lo que voy a hacer es cocinar con fuego medio. ¿Por qué? Porque yo sí quiero que se dore, pero yo necesito que se cocine el pollo en el interior. Recuerden que es peligroso que el pollo quede crudo. Sin embargo, es importante que el pollo no vaya a secarse demasiado, ¿no es cierto? Así es que no lo vamos a cocinar más de unos seis minutos. ¿Por qué? Porque tenemos tiras pequeñas, así es que vamos a ir colocando, esperemos, seis a ocho minutos. ¿Por qué? Porque en realidad este pedazo de pollo está más grandecito, de pronto si trabajáramos con unos cuadritos serían unos seis minutos, pero como tenemos un pedazo más grande, unas tiras, pues yo creo que el tiempo es en realidad ocho minutos. Así es que vamos a sentir que este caliente todavía le falta, fijemos que se caliente bien ese grill para poder cocinar el pollo. Entretanto, ¿qué más vamos a preparar? Pues yo voy a cortar el tocino. Bueno, miren, como el tocino lo único que va a hacer en esta preparación va a ser darle el toque ahumado en nuestra salsa, nosotros decidimos si hacemos un corte que tenga presencia o si hacemos un corte que se pierda en la cocción. Yo quiero unas tiras finitas que se mantengan, pero que tampoco sean como muy grandes para que no tapen el pollo. Perfecto, cortamos entonces rápidamente. Ahí, unas tiritas de tocino para nuestra salsa barbecue. Voy a reservar esto unos segunditos ahí porque ya está caliente mi sartén para poder cocinar el pollo. No tengo que perder de vista para que no se queme la grasa, no se queme el aceite. Ahí. Ahora sí, colocamos el pollo a cocinar por ocho minutos. Ahí. Perfecto. Aproximadamente cuatro minutos por lado para lograr que en el interior esté muy cocinadito y es un tiempo prudencial para evitar que esto se seque. Así que ahí. Muy bien. No importa la dirección en la que le pongamos, no necesitamos las líneas del grill. Lo que queremos es que nada más se cocine con ese sabor especial que nos da el grillado. Aquí colocamos perfecto. Entonces ahí vamos a dejar que se cocine ese pollo. Mientras tanto yo voy a hacer mi salsa barbecue. ¿Qué me falta hacer para poder elaborar mi salsa barbecue? Pues yo tengo por acá unas echalots, unas cebollitas. Voy a picarlas finamente, pero usted no deje de aprender. Así es que póngale mucha atención al siguiente tip de cocina. De cocina. Cuando trabaje con masa de pan, pizza o pasta, cubra sus manos con aceite de oliva para evitar que se pegue. Eso y como les dije, pues ahora vamos a cortar estas echalots para poder realizar nuestra salsa barbecue. Voy a pelar la primera capita que siempre es importante. Ya recuerden estar pendientes del pollo que tenemos por allá, que esté bien cocinado en el interior, pero que no se vaya a secar. Así es que los ocho minutos que les recomendamos es suficiente para unas tiritas del ancho que ustedes tienen ahí. Así es que vamos a estar pendientes para apagar el fuego y en su defecto, si es que quieren darle una última cocción al final, pueden hacerlo. Así es que pueden dejar eso como parte del mise en place o de la preelaboración para luego completar. Voy a cortar unas primero rodajitas de echalots para luego cortar en cuadros. ¿Por qué? Porque esta es una cebolla muy pequeñita y marcarla es más complicado. Podríamos hacerlo, no hay ningún problema, pero nos demoramos un poquito más. Así es que vamos a optimizar tiempo, cortando primero en tiritas y luego pues cortar ahí pequeñitos porque no me importa que esté presente en nuestra salsa algo de cebolla. Recuerden no replicar demasiado la cebolla porque se levantan los ácidos. Así es que ahí está bien. Y estamos listos para hacer nuestra salsa barbecue. Una salsa barbecue tan sencilla que usted puede hacerla en nada más cinco minutos. Así es que vamos a mirar cómo se elabora. Vamos a calentar una sartén. Ahí. Calentamos bien la sartén y vamos a empezar con algo de aceite de oliva. Pueden reemplazar con cualquier tipo de aceite. Pueden utilizar también algo de mantequilla. ¿Sí? Pero bueno, recomendable el aceite de oliva porque tiene ese saborcito especial. Me encanta. Y miren, no agrego demasiado aceite. ¿Por qué razón? Pues porque tengo tocino y el tocino ya me va a aportar con grasa. Así es que nada más agrego un poco de aceite y colocamos nuestras echalots picaditas, más fino que se pueda. Y ahora lo que voy a hacer pues es sofreír un poquito. Miren ustedes. Ahí. Nada más así tronar, en realidad dejar que la cebollita se vuelva transparente, no se vaya a dorar. Yo no quiero cocinar mucho. Y listo. Una vez que está el aceite perfumado, lo que voy a hacer es colocar el tocino para que suelte también esa grasa deliciosa y nos dé el sabor especial del tocino. Ok. Vamos a dejar que se fría un poquito y no nos demoramos más de 5 minutos. Ahí. Muy bien. Miren qué sencillo. ¿Qué otra cosa podrían hacer para hacer una salsa barbecue? Pues ustedes podrían nada más mezclar salsa de tomate o pasta de tomate con algo del tocino igual, ¿no es cierto? Ahumado. Una salsa inglesa oscura. Y también hay una forma de hacerlo con café soluble. Usted pone una cucharita pequeña de café soluble y le da ese toque ahumado en lugar del tocino. Ahí tiene que agregar un poco más de azúcar para contrarrestar el amargo del café. Pero es una alternativa rápida y buena. Miren, yo voy a soltar ese sabor ahumado del tocino. Así es que resfrío bien. Y vamos a apagar ya el pollo porque ya está cocido en el interior. Ya está dorado también. Entonces, está pendiente de las dos cosas. Eso es muy importante. Así es que el pollo está listo. Lo dejamos ahí que se mantenga caliente hasta terminar de hacer nuestra salsa. Voy a poner ahora... Pues voy a colocar algo de azúcar morena. Para que se disuelva un poco. Ahí. Perfecto. Miren, es importante porque el azúcar nos va a ayudar a dar ese saborcito dulzón que tiene la salsa barbecue. Perfecto. Vamos a poner entonces ahora la salsa inglesa. Ahí. Y ustedes podrían utilizar caldo de ave o en su defecto, como yo voy a usar ahora, algo de agua. Porque quiero hacer una salsa neutra. No quiero hacer una salsa con tomate porque voy a usar tomate ya para acompañar nuestro sándwich. Así es que aquí voy a agregar un poquito de agua para bajar un poco la fuerza de sabor. Ahí. Y ahora voy a agregar algo de sal y de pimienta. Pero antes de colocar esto yo voy a dejar que se rebusca un poco y darles una recomendación interesante. Cuando usted quiera verse bien, tiene que ir a Esbet Nadia. Julio César, ¿dónde está Esbet Nadia? Cuéntanos, por favor. Analía. Una recomendación que nos viene bien a todos. Esbet Nadia, centro de belleza con más de 35 años de experiencia, ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral, mediante el cuidado del cabello, uñas, piel y cuerpo. Encuéntranos en Avenida del Estadio 433 de 7 horas 30 a 20 horas o reserva tu cita al 288-0106. Síguenos en Facebook en Esbet Nadia, Ecuador. César, muchísimas gracias por esa importante recomendación. Usted tiene que saber que si quiere verse bien, tiene que ir a Esbet Nadia. Miren que yo ya estoy a punto de terminar esta salsa. Recuerde que nada más la cocina en 5 minutos. Entonces, una vez que está ya reducida, pues agregamos un poco de sal, no mucho porque recuerden que el tocino ya tiene sal. Sal y pimienta, una pequeña cantidad. Y pues ahora voy a hacer algo ya concerniente al sándwich, que es gratinar unos minutitos en el horno. También unos 3 a 5 minutos aproximadamente. Es el tiempo que vamos a colocar en el horno. Así es que tengo por acá el pan. Voy a dividirlo. Yo ya lo tengo cortado. En realidad, lo voy a dividirlo en la mitad. ¿Por qué? Porque la una mitad se va a ir al horno así tal cual y la otra se va a ir ya con el pollo. ¿Por qué? Porque la parte que va a ir sola, sin ninguna salsa y sin nada, pues es en donde voy a colocar la lechuga y el tomate. Así que obviamente eso tiene que estar fresco, no puede ir al horno, pero va a ir al horno el pollo, ahí, con la salsa barbecue. Así es que vamos a colocar pollito, ahí. Perfecto. Miren. El pollito en una de las caras del pan en cada sándwich. Y aquí vamos a hacer unos dos sándwichitos. Vamos a poner en dos caras. Ahí. Vamos a bañar. ¿Por qué voy a colocar, perdón, por qué voy a colocar estas también? Porque quiero que se calienten y quiero que se doren un poquito. Sin embargo, no voy a colocarles nada encima. Nada más voy a ponerlas así. Ahora voy a bañar con nuestra salsa. Rápidamente, rápidamente bañamos ahí con salsa. Después ponemos un poco más, si es que es necesario. ¿Y para qué voy a colocar al horno? Pues para diluir ese queso cheddar que tengo por acá. Así es que usted va a tomar una lámina de queso. Ahí. Y vamos a colocar a que este queso se derrita, se funda en el horno. ¿Cuánto tiempo? Unos tres minutos aproximadamente para que nada más el queso se diluya y estamos listos. Usted no apuntó a alguna parte los ingredientes de esta receta, pues ahora vaya y tome papel y lápiz que le dictaré uno a uno. Sándwich de pollo barbecue Ingredientes Una pechuga de pollo, sal y pimienta al gusto y dos panes de mantequilla. Para la salsa barbecue, una cucharada de aceite de oliva, dos shallots, cuatro lonchas de tocino, dos cucharadas de azúcar morena, dos cucharadas de salsa inglesa, sal y pimienta al gusto. Para acompañar, un tomate riñón, dos hojas de lechuga y dos rodajas de queso cheddar. Con nuestro sánduche listo. Recuerde que un sánduche tan sencillo no se demora más de 15 minutos en elaborarlo. Como usted pudo mirar, ¿no es cierto? Desde que cocinamos el pollo, hicimos nuestra salsa, colocamos al horno. En realidad es muy corto y muy rápido. Usted tiene que aprender estas recetas muy sencillas y muy ricas, que usted puede utilizarlas para un temtempie en la tarde, ¿verdad? O también para un almuerzo, un almuerzo ligero, no tan sostenido, ¿no es cierto? A pesar de que aquí tenemos proteína, tenemos carbohidrato también y vamos a colocar algo de vegetales. Recuerde que si usted quiere mirar nuevamente esta receta, puede hacerlo en nuestra página web www.telerama.es Además de escribirnos en redes sociales, si usted tiene alguna sugerencia, algún cambio que quiera hacer a esta receta y nosotros podemos comunicarle, pues puede hacerlo a nuestras redes sociales en Twitter, en Twitter, en Facebook, en Hoy en la Cocina. Además, puede llamarnos a los números telefónicos que aparecerán en pantalla. Miren qué rico que está este sánduche. Está ya nada más dorado el pan y disuelto el queso, porque el resto ya estaba cocinado, ¿verdad? Así es que vamos ahí, para que usted pueda apreciarlo también. Yo voy a servirlo abierto. Ahí, perfecto. Qué rico. Vamos a poner unas hojitas de lechuga. ¿Qué es lo que les podemos hacer a las hojas de lechuga? Pues podemos aderezarlas con algo de sal, pimienta, un poquito de aceite, quizá unas gotitas de vinagre, ¿no es cierto? Para que estén desinfectadas también estas hojitas. Ahí, unas buenas hojas de lechuga. Unas dos rodajitas de tomate. Tomate fresco, ¿no? Ahí. Y delicioso, riquísimo este sánduche. Recuerde que usted puede hacerlo con cualquier tipo de proteína, si quiere con cerdo, con res, también, ¿por qué no? Con unos camarones. Este sánduche, riquísimo. Muy bien, espero que haya disfrutado mucho conmigo de la elaboración de este delicioso sánduche. Prepáralo pronto en casa. Gracias por acompañarnos hoy y, si Dios permite, nos vemos mañana. Delicioso. Seguro que han aprendido a preparar este delicioso plato. Los esperamos nuevamente a las 9 de la mañana en Hoy en la Cocina.